Gracias Pati, así es, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Matutino, este inicio de fin de semana con toda la actitud, donde hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas, lo relevante sigue siendo el frío, así que si va a salir de casa a primeras horas del día, es indispensable que cargue con un suéter, ya que un nuevo sistema al frente frío número 26 ha ingresado desde la frontera norte, eventualmente continúa su trayectoria, desplazándose hacia el noroeste, donde mantiene rachas de viento fuerte, posibles tolvaneras y caída de nieve en zonas montañosas de dicha región, así que atentos, manténganse precavido y tómenlo en cuenta a la hora de realizar sus planes para estos próximos días. Las precipitaciones muy limitadas hacia el sur, debido a un canal de baja presión, a la entrada de humedad del mar Caribe, del océano Pacífico, se mantienen las lluvias aisladas en la península de Yucatán, elevado oleaje en el litoral del Golfo de México, debido a los remanentes del frente frío número 25, ya con características de estacionario que continúa perdiendo fuerza. La nubosidad alta continúa su trayectoria, está asociada a estos sistemas, la masa de aire frío que impulsa a este nuevo frente frío mantiene algo de nubosidad, pero en general el territorio mexicano prevalece el cielo despejado, soleado y con él aportando un ambiente vespetino, cálido, caluroso, ya que las temperaturas continúan más elevadas de lo habitual para estas fechas. Para este viernes en la Perla Tapatía, 7 grados como mínima, el cielo parcialmente soleado, el ambiente muy seco con una máxima de 28 grados, esas rachas de viento fuerte no están asociadas a precipitaciones, así que tómenlo en cuenta, se intensifican al finalizar la jornada, si tiene planes nocturnos, indispensable que lleve un suéter consigo, sobre todo para los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la próxima semana, donde se mantiene este patrón meteorológico, valores de un solo dígito, ambiente matutino helado, tardes cálidas a calurosas y por la noche un ligero descenso de las temperaturas debido a estos múltiples sistemas, aportando condiciones inestables al territorio nacional. La mínima de 6 grados, la máxima de hasta 27 y el cielo se mantiene parcialmente soleado en la Perla Tapatía, lo que resta de la semana. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, este viernes 8 con 25, la temperatura sábado y domingo, condiciones estables, ya que la mínima es de 7 grados, la máxima alcanza hasta 24 y el cielo se mantiene parcialmente soleado, con nubosidad escasa, así que importante protegerse de los rayos del sol si realiza actividades durante la tarde al aire libre. Al igual que en Puerto Vallarta, donde no necesita suéter, pero sí protector solar, ya que la mínima es de 17 grados, la máxima alcanza hasta 25, el cielo se mantiene soleado, así que aprovecha estas condiciones perfectas, agradables para pasar la tarde en la playa. Solo importante protegerse de los rayos del sol y se sigue reportando elevado oleaje en las costas de Jalisco y de Colima, así que atentos a las recomendaciones de protección civil. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente inicio de fin de semana, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino. No le cambien.